Soy Candela Ecomanglar es una organización comunitaria que presta el servicio de eco y etnoturismo en Bahía Málaga, archipiélago de La Plata. La evolución principal de Ecomanglar es la formación de su capital humano y el mejoramiento de su infraestructura. Poco a poco se ha ido mejorando. Ya pudimos evolucionar como una agencia de viajes operadora de turismo comunitario. La ruta de la Piangua que es una actividad donde el turista se lleva una gran experiencia de sacar el molusco Piangua y aprender a cómo se sazona este molusco Piangua. A ver compañera mía, ya los vamos a Piangua, sacando bien la pianguita, para poderlo alimentar. El apoyo de USAID Colombia a través del programa BioRed y a través del programa hoy de Páramos y Bosque ha sido el tema de fortalecimiento organizacional y empresarial y en infraestructura. Y estamos en todo el tema de fortalecer el negocio. Ya hice avistamiento de ballenas, estuve en el camino a la sierpe, que es la llegada a dos cascadas y también fue muy chévere porque uno pasa de una cascada a otra, llega en lancha hasta allá y es absolutamente increíble. Lo vale todo. Ecomangrar lo que hace es que brinda la oportunidad a colombianos pero también extranjeros que puedan adentrarse a la cultura de la comunidad negra en el Pacífico colombiano. Poder también disfrutar de la diversidad biológica. Es una comunidad organizada, responsable, que valora su patrimonio cultural y ambiental. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!